El director de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, anunció que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, se realizan trabajos para instalar 50 lecherías en comunidades del Ixmo de Tehuantepec, con el objetivo de ampliar el programa de abasto social de leche del Gobierno de la República en esta zona de Oaxaca afectada por los sismos de septiembre. La primera ya fue inaugurada por el director de la paraestatal y el gobernador Alejandro Murad en Chicapa de Castro, agencia municipal de Juchitán de Zaragoza, en beneficio de 300 personas, quienes recibirán mensualmente 4.800 litros de leche fortificada. En Chicapa de Castro, donde la paraestatal coordina un albergue para más de 500 personas damnificadas por los sismos, la lechería Liconza fue instalada en tiempo récord. Señor gobernador, es un gusto tenerlo acá en Chicapa de Castro, es la tercera vez que viene en muy poco tiempo y de verdad que para nosotros el equipo de Liconza, mis compañeros y yo que hoy nos acompañan, es un gusto poder hoy entregarle a la comunidad la primer lechería Liconza. Y a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a anunciar, porque el gobernador así se lo pidió al presidente hoy en la tarde que estuvo con él, 50 lecherías más como esta para esta región del Istmo, que vamos a empezar a instalar a la brevedad.